Ellas te han contado muchos secretos en este espacio que es testigo de su amistad. Prepárate porque AMO vuelve con una nueva temporada. Bienvenidos a un AMO más. Con más invitados. Vamos precisamente a invitar a alguien que nos va a inspirar muchísimo. Y más temas por descubrir. La lealtad para mí es importantísima. AMO con Angie Melioli. Nueva temporada. Estreno jueves 6 de octubre. Solo por I. Amo con Angie Melioli.